Si me preguntase en qué pasó les diré, pasó que las paletas se convirtieron en cigarrillos, el agua en boca, las bicicletas en motoras y los besos, los besos se convirtieron en sexo. Te recuerdo cuando volar solamente significaba columpiarse muy alto, cuando lo único que teníamos que cuidarnos y protegernos era en bicicleta utilizando protección, cuando lo peor que podíamos recibir de una persona era tal vez quizás un pequeño grito, cuando solamente amábamos a nuestros padres, cuando los hombros de papá era el lugar más alto del mundo y mamá, mamá siempre fue la gran heroína, tu peor enemigo siempre fue tu hermano. Los problemas de velocidad solamente eran causados por quien más corría, la guerra solamente era un juego y la única droga que conocíamos era el remedio para la tos, el dolor más fuerte que podías sentir tu cuerpo quizás tal vez era lastimarte las rodillas, cuando decías adiós solamente era hasta mañana. Todo esto era mucho mejor en ese momento, pero ¿qué pasó? No pude evitar crecer. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream lost, but dreams come slow and it goes so fast. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Papá murió junto a mamá por HIV positivo y muchos de los que se fueron no se despedieron. Gracias por ver el video.